Hola, mi gente bonita. Espero que estén muy bien. En este video les quiero compartir mi armario cápsula para otoño 2024. Tengo aquí 17 prendas de ropa y 3 pares de zapatos. Son 20 artículos en total. ¿Ok? Empezamos. El año pasado también hice una cápsula de otoño, pero ha habido algunos cambios, principalmente por el tema del color. Hace algunos meses me hice un estudio de colorimetría y debido a los resultados empecé a hacer algunos cambios en mi closet. Y entonces cada vez estoy usando un poquito menos los colores que no están dentro de mi paleta de colores y cada vez estoy tratando de meter un poquito más los que sí están. Pero bueno, como siempre vamos a empezar por la parte de las blusas. Y esta primera, esta era de mi hermana. Me la acaba de cambiar por una. Les digo que estamos haciendo un cambiadero de ropa por lo mismo de la colorimetría. Esta blusa a mí me gusta mucho. Desde siempre me ha encantado. Tiene un poquito de desgaste aquí en esta manga. Tiene un poquito rotito aquí, pero esto se puede arreglar. Y me gusta muchísimo la forma que tiene la blusa. Está fresca, entonces si hace calor durante el día, se puede usar así con la manga corta. Y en la noche se le puede poner un saquito muy fácilmente. Esta siguiente era mía hace muchos años. De ahí la depuré, se la di a mi mamá. Ahorita me la acaba de regresar, entonces otra vez la estoy usando. Me gustó mucho el toque de color. Creo que un tiempo me acostumbré a usar colores neutros. Entonces un toquecito así para otoño se me hace muy bien. La manga es tres cuartos. Esto se puede usar desfajado o se puede fajar un poquito en la falda o en el pantalón. Y lo mismo que la blusa anterior. Es fresca, pero muy fácilmente se le puede colocar un saquito o un suéter. La siguiente es de manga corta. Esta la vieron en mi cápsula de verano. Esta blusa es muy cómoda. Es extremadamente cómoda para esos días en los que uno no tiene ganas de andar, no sé, muy apretado. O simplemente hay pendientes o trámites que ir a hacer. Esta es la blusa ideal. Pero de todos modos la puedo combinar con un saco, la puedo combinar con flats en vez de tenis. Entonces esta blusa a mí me encanta y la uso mucho prácticamente durante todo el año. La siguiente, esta creo que no la habían visto. Este es un body. El color es como perla y está calientito. Está calientito, es de manga larga. Entonces, como está pegadito y calientito, esto de verdad que por las noches es una maravilla. Y pues el color este sí combina prácticamente con todo lo demás. En esta temporada muchas veces si uno sale durante el día hay que traer manga corta. Pero si ya uno va a salir en la tarde o en la noche, algo como esto está ideal para traer un saco y podérselo quitar al llegar a algún lugar cerrado. Y este de aquí, este ya lo conocen. También lo han visto en mis cápsulas. Lo uso muchísimo. Pero últimamente me ha dado por usarlo al revés. Normalmente el escote es profundo y es por la parte de adelante, pero me lo he estado poniendo al revés. El escote en la parte de la espalda. Al igual que el anterior, este también es un body y también es de manga larga. Entonces, estas dos blusas de manga larga me ayudan muchísimo en esta temporada. Vamos ahora con los pantalones. Tengo cuatro pantalones. Este de aquí, igual, ya lo conocen. Lo puse en mi cápsula del año pasado. Se supone que este color no está dentro de mi paleta de colores. Pero francamente me gusta mucho este conjunto. Es con todo y el saco. Entonces, no sé. Creo que no es momento todavía de depurarlo por el color. Porque de verdad me gusta mucho y lo uso muchísimo. También lo integré, este color, a mi cápsula de verano. Entonces, esto lo uso prácticamente durante todo el año. Me gusta mucho. Me gusta cómo me queda. Me gusta el corte. Entonces, por el momento nos lo quedamos. Desde hace mucho tiempo que yo solamente tenía un pantalón de mezclilla. Pero ya decidí que era momento de agregar otro. Este corte me gustó mucho. No era lo típico que yo hubiera decidido por muchas razones. No me encantaban antes que estuvieran un poquito rotitos los pantalones. Pero de verdad que cuando vi este, me gustó muchísimo. Incluso no me molesta ese detalle. Me gustó que tuviera ese detalle rotito. Me encantó lo ancho de la pierna. Y además, es esta talla, o no sé por qué, esta marca me queda muy bien. Este pantalón es extremadamente cómodo para mí. No me aprieta, no lo siento flojo. Lo siento así, perfecto. Entonces, lo he estado usando muchísimo y me ha gustado, me ha gustado mucho. Es muy versátil porque se puede usar incluso con botas. Ahorita en otoño y en invierno. Y en verano se puede usar pues con flats o con tenis. Creo que ahorita es mi pantalón favorito y es lo que más he estado usando prácticamente desde que lo compré. Este siguiente es un pantalón negro. Este también ya lo conocen. Este también tiene las piernas anchas, pero este no es a la cintura. Es un poquito más abajo y con la pierna ancha. Es un pantalón de vestir, pero a mí me encanta el toque. El toque tan básico, tan elegante que le da a mis atuendos. Por más que me guste incluir color en mis cápsulas, siempre me va a encantar usar algo súper sencillo, monocromático o blanco con negro. Algo muy simple. Entonces, este pantalón, además de que también está muy cómodo, me gusta que se vea un poquito más formal. Y por lo mismo lo uso prácticamente durante todo el año. Y por último, en la parte de los pantalones, tengo mis jeans. Este corte es corte como de mamá, les dicen así, mom jeans. Ya están un poquito flojos, siento que ya están un poquito deslavados. El color antes estaba más oscuro. Pero como era mi único pantalón de mezclilla, lo usé muchísimo. Y sí, ya noto que la tela está un poquito más delgadita, se siente un poquito más flojo. Pero de por sí me ha encantado, lo uso mucho. Y en otoño, pues combina prácticamente con todo. Y sí me gusta tener un corte diferente a el otro pantalón de mezclilla. Entonces, este yo creo que lo voy a seguir usando hasta que ya de plano la tela no dé. Vamos ahora con las faldas. En esta cápsula no agregué vestidos, pero sí tengo dos faldas. Y esta de aquí no la habían visto. Este es un short falda. Es color igual que el body, como perla. Y la tela es un poquito gruesa. Me gustó que fuera short y falda a la misma vez. Siento que cuando es falda solamente, no sé, no me convence al 100%. No sé. Pero bueno, el caso es que esta me gustó mucho. Normalmente yo usaba pantalón blanco durante todo el año. He incluido mi pantalón blanco en diferentes cápsulas. Y sentí que ya era un momento de cambiarle un poquito. En vez de pantalón, usar algo diferente. Entonces, este me convenció. Me convenció el modelo. Y me gusta mucho, pues, cómo se ve con medias y con botas. En esta temporada a mí se me hace que se ve muy bonito usar botas. Me encanta cómo se ven las botas con faldas largas. Pero también me gusta mucho cómo se ven con faldas cortas. Yo las uso con medias normalmente. Pero creo que también, al no hacer tanto frío, también se ve bien si uno usa este tipo de prendas sin medias, con botas. O incluso sin botas. También se pueden usar con flats. Y creo que es una pieza que resalta mucho. Y que se integra, por lo general, muy bien en casi todas las cápsulas. Y ya fue una falda corta. Entonces, también tenía que estar una falda larga. Esta también ya la conocen. La han visto en otras de mis cápsulas. Me gusta mucho. Y la tengo desde hace mucho tiempo. A mí me encantan las faldas en corte tipo A. Me gusta que tengan vuelo. Y también me gusta mucho este patrón de polka dot, de bolitas. Pero lo que me encantó en esta temporada fue combinar la falda con botas. Creo que no había tenido la oportunidad de usarla así. Y la verdad, me gustó mucho cómo se ve. Sobre todo para cuando hace frío o cuando uno va a salir en la noche. Vamos ahora con los suéteres. Y aquí tengo tres. Este suéter, igual, era de mi hermana. Me lo acaba de cambiar. Este es un poquito flojo. Es un poquito flojo. Me gustó mucho cómo me queda el corte. Era algo diferente. El que yo tenía era muy, muy apretado y muy caliente. Creo que este está un poquito más balanceado. Sobre todo para el clima de esta ciudad. Entonces, me gustó mucho cómo me queda. Sí está calientito. Lo puedo usar abajo de un saco. Lo puedo usar encima de alguna blusa. Y el color también siento que le va muy bien al resto de las piezas que tengo aquí. Este suéter, este es un poquito diferente el tono. Es como más aperlado, me parece. Este me encantó que queda muy cortito. Queda cortito. Está súper caliente. Tiene las mangas un poquito anchas. Tiene cuellito. Entonces, esta pieza se me hace ideal para otoño, para invierno. Y me encantó, no tanto cómo combina, porque el color es muy combinable. Me encantó el corte. Cómo se adapta este corte a las faldas y a los pantalones. Entonces, este suéter es un 10 de 10. Y por último, en la parte de suéteres, tengo aquí mi chaleco de Vivaya. Este también ya lo han visto muchísimas veces. Me gusta mucho. Tampoco es de mis colores o de mi paleta de colores, pero realmente está muy calientito y me gusta mucho. Entonces, siempre, siempre trato de integrarlo en mis cápsulas o en mis atuendos. Se me hace una pieza muy versátil, un chaleco. Y este de verdad es muy calientito. Entonces, es funcional, además de todo, para esta temporada. Sobre todo, les digo que en la noche sí llega a hacer frío. Y por último, tengo tres sacos. Este naranja va en juego con el pantalón. Este también lo han visto varias veces. Me gusta mucho la forma del saco. Me gusta que está muy largo. Me gusta que tiene hombreras. La estructura se me hace preciosa. El color es lo único que ya no me encanta. Por saber que no es de los colores que van con mis características. Pero de por sí, pues, me gusta mucho y sí lo uso. Lo uso bastante. Entonces, esto ha sido muy, muy funcional y muy útil en mi clóset. Entonces, al menos por esta temporada le vamos a seguir sacando provecho. El siguiente saco, este es mi favorito. Igual lo han visto muchísimas veces. Este se me hace lo más básico del universo. Tener un saco negro es algo que yo creo que la mayoría vamos a usar siempre, sea prácticamente la temporada que sea. Si está un poquito fresco, un saco como este a mí se me hace fenomenal. Tiene su brocha aquí enfrente. Tiene su cintito. Tiene bolsas. Combina con todo. Y se ve formal. Entonces, si vamos muy casual, pues le agrega un toquecito bonito. Y si el evento es formal, pues queda perfectamente también. Y el último saco, este, este es un poquito más grande. Se supone que es extra S, pero de por sí está grande el corte. Este se me hace súper otoñal. El patrón y los colores son completamente para esta temporada. Y con todo esto que es como blanco o beige, siento que se ve súper, súper bien. También combina muy bien con el negro, con el naranja. Obviamente con mezclilla y con la mayoría, prácticamente con todas las cosas que tengo aquí, este saco combina. Y me gusta que le da ese toque otoñal de la temporada. Y por último, vamos con los zapatos. Tengo aquí estas botas. Estas botas las compré en verano. Estaban en oferta en verano. No estaban en tendencia. Nadie estaba buscando botas. Entonces, las vi y yo tenía años pensando en adquirir unas botas de buena calidad que pudieran servirme por muchos y muchos años. Y este estilo era prácticamente lo que estaba buscando. Algo redondito, con un tacón grueso, no tan alto, que estuvieran muy, muy cómodas. Y me ha encantado usarlas con las faldas y con el pantalón de piernas anchas. Esa es la ventaja de un pantalón así. Que se pueden usar este tipo de zapatos por abajo y no pasa nada. Al revés, uno va más calientito de lo normal. Entonces, yo creo que en esta temporada y también en diciembre voy a usar muchísimo estas botas porque de verdad me encantaron. Los siguientes son mis flats de Vivaya. Estos zapatos son muy cómodos y son muy versátiles. Combinan prácticamente con todo lo que tengo aquí. Entonces, cuando no traigo ganas de usar tenis, quiero verme un poquito más arreglada. O cuando no traigo ganas de ponerme las botas o el clima está más caliente. Estos flats son una maravilla. De verdad que están cómodos. Estos salieron muy resistentes. A pesar de las lavadas, siguen como nuevos. Entonces, me gusta mucho usarlos. Y me encanta el toque que le dan a mis atuendos. Me encanta que esté así esta parte puntiaguda. Tal vez me gustaría un poquito más de suela. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y por último, en la parte de los zapatos están mis tenis blancos. Estos son los tenis de batalla. Estos son los tenis que uso casi todo el tiempo. Últimamente he estado usando mucho las botas. Más de lo que pensé. Porque de verdad que sí están cómodas. Y cuando el clima está un poquito fresco, se antoja. Se antoja traer algo calientito también en la parte de las piernas. Entonces, para los días que no, cuando hay que hacer trámites, cuando hay que ir al súper o cuando hay que caminar. Cuando hay que hacer, no sé, cosas un poquito más movidas. Estos tenis a mí se me hace, que son una súper buena opción. Lo mismo, lo puedo usar prácticamente con todo lo que tengo aquí. Con lo único que no me lo pondría, yo creo que es con esta falda. Creo que no me gustaría el resultado final. Pero fuera de esto, lo puedo usar con todos mis pantalones y con la otra falda. Entonces, para mí no pueden faltar en una cápsula unos tenis blancos. Pero bueno, esa fue mi cápsula de 20 piezas. Espero que les haya dado ideas de cómo con poquitas prendas hacer muchísimos atuendos para diferentes ocasiones, para diferentes climas, aunque sea dentro de la misma temporada. Entonces, espero que les haya gustado. Espero también sus comentarios. Y como siempre, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.